Música Preguntando como hay por qué Siempre me alzo sufrir Tu rostro vuelve a sobrir Siempre recuerda el amor Que yo a llorar no vivir Hoy mi ángel me va cubriendo Y no puedo ya resistir ¡Oye! Como engaña mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más a ver Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que te dio mi vida No ames, dime ya la razón Si hoy no puedo tener tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más a ver Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Serás que buena noche En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es pelanzonía Y ahora todo es pelanzonía ¡Vamos! Hoy sextiembre no es por siempre ¡Vamos! ¡Vamos!